¿Ora sí usted irá? Pues mire usted, al niño me lo rapa al cero y a la niña la arregla con unos bonitos bucles porque mañana hace su primera comunión y quiero que luzca muy bonita ¿Con que ondulado, no? ¡Ay! Pues déjese sosiego, le va a tumbar una oreja A mí me gusta andar de pelo suelto aunque me digan que está barro el suelo ser agresiva como gata al suelo y a veces manso como le un consueño A mí me gusta andar de greña suelta aunque se acabe de infartar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me tache en de indesante Aunque hable mal de mi la gente Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me tache en de indesante